Que dice Carlos Herrera adelanta el futuro de Sánchez y pone atención fecha a su decisión final. El comunicador ha desvelado que parte del contenido de una conversación privada en la que habló de lo que tenía decidido ya el presidente de gobierno. Pese a la clara victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas, ni su futuro ni el de Pedro Sánchez parecen demasiado claros. El candidato del PSC ya ha adelantado que su intención es formar gobierno, pero el problema es con quién hacerlo. Descontando los votos de En Común, la sucursal de Sumar en Cataluña, los que tendrán complicado asegurarse serán los de la Esquerra Republicana que se desangra después de su fracaso electoral. Aunque Sánchez no ha dudado en alabar el triunfo de su exministro de Sanidad, a estas alturas nadie es capaz de descartar que el presidente del gobierno acabe vendiendo a su candidato para darle la presidencia al prófugo Puigdemont con tal de conseguir su permanencia en el Palacio de la Moncloa. La tan cacareada mayoría progresista necesita del apoyo de la Esquerra, como de Junts, y ahora los republicanos necesitan meses para reconstruirse y a Puigdemont lo único que le importa es que se aceleren los plazos para la ley de amnistía que entre en vigor cuanto antes y pueda volver a Cataluña. Y si es como candidato a retornar a la presidencia de la Generalidad, mucho mejor. En este contexto de lo que más habla, me leía parte de los medios de comunicación, por ejemplo, que se le ha ocurrido a Carlos Herrera. Dice que en el último tramo ha dicho que teniendo que desvelar el contenido de una conversación privada que se produjo en una cena de hace dos días, en la que un importante miembro del PSOE, con altas responsabilidades, daba por hecho que se producirá elecciones este mismo año. Y es más, según el comunicador, este político aventura que Sánchez estaba buscando una salida y que no sea candidato. Señora Arantxa Cabello, ¿qué opina usted de que haya elecciones este año y que Sánchez no sea candidato? Bueno, eso no me lo creo. Yo creo que dependiendo... Bueno, es lo que decía Carlos Herrera, que en una conversación ha dicho una persona muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, podrá serlo, pero bueno, yo no pienso lo mismo. Yo creo que va a ver qué ocurre el 9J. Tenemos un presidente que no es estratega, pero sí es muy buen táctico, las cosas como son, y nos puede sorprender con cualquier cosa. Va a esperar al 9J a ver qué pasa. Y si se ve en posición de volver a tener una situación parecida a la que tiene ahora, convocará elecciones. No me cabe ninguna duda. Pero si no, pues se irá jugando con todos los socios que tiene el gobierno que no se van a ver en otra. Y luego hay otro elemento muy importante. No se puede permitir con la situación jurídica que tiene de tribunales ahora mismo su mujer, el hecho de perder el poder. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en una situación muy peligrosa. Porque él necesita controlar las instituciones hasta donde llega. Lo estamos viendo todos los días, a todas horas. Entonces, no va a abandonar de manera voluntaria el poder. Vamos, estoy convencida. Evidentemente pienso que este año habrá elecciones porque es muy difícil sostener un gobierno como lo está sosteniendo. Y veremos qué pasa en las europeas. Que evidentemente es cierto que pienso que pueden ser la clave de lo que vaya a pasar en el futuro. Que Sánchez no se va a presentar. Estoy seguro de que Sánchez, antes de sacarle de la Moncloa, vamos, hay que sacarle a rastras. Menudo personaje, me decís hablando. Pues una garrapata se la estirpa, no se la saca. Entonces este señor, que es un poco garrapata, pues ahí se va a quedar hasta que alguien le saque. Y yo ya creo que por la fuerza, porque es una cosa sorprendente. Entonces, lo tiene muy difícil. Pero también es verdad que esté capaz de vender a ella, de vender a su madre, de vender a su padre. Le da exactamente igual, con tal de quedarse en el poder. Veremos qué pasa y ojalá, ojalá en este país haya elecciones, haya elecciones libres. Hay elecciones donde todo el mundo pueda informar y donde todo el mundo pueda votar con total libertad. Pues vamos a continuar con Carlos Herrera, señor Trejo. Porque hoy ha dicho Carlos Herrera algo que nos ha llamado mucho la atención. Que existe una pinza entre el Partido Socialista y el Partido de Santiago Abascal contra vos. ¿Qué opina usted de eso? Yo no me la creo. No me la he creído nunca y menos me la creo ahora. Yo sé que hay una corriente dentro del Partido Popular que viene impulsada por un determinado encuestólogo. Que va por esas lides, pero conociendo los partidos políticos tal y como los conozco, no la creo. Y de hecho es contraproducente, tanto para vos como para el Partido Popular. Y al final para la ciudadanía, porque al final si realmente existiese esa pinza estarían condenándonos a los ciudadanos. Yo para mí, para nada, no creo yo que Santiago Abascal, no veo yo a Santiago Abascal llamando a Pedro Sánchez y diciéndole Pedro, ¿qué? ¿La montamos ahora que viene en mi ley? ¿O cómo lo hacemos? No, para nada. A ver, que tenemos aquí a dos miembros, uno del partido del señor Fijó y otro del partido de Santiago Abascal. Señor Requena, ¿existe esa pinza? Mira, lo que hoy hemos descubierto igual que otros días es que el PSOE solo tuvo los síes para su investidura y solo tiene los síes para la amnistía. Y hoy se ha producido el voto en contra a una proposición de ley que presentaba el Partido Socialista de casi toda la Cámara. Bueno, el Grupo Socialista, lógicamente, la ha apoyado a favor. El Gobierno ha votado contra el Gobierno, una parte del Gobierno ha votado con una parte del Gobierno. Es decir, los grupos que sustentan al Gobierno, Zumbar, Podemos, Junts, Esquerra y demás, han votado contra el Gobierno. Y no ha sido tan estrepitosa y tan alarmante el voto en contra por la abstención de Vox. Tenemos que recordar también que en algunos determinados momentos las votaciones de Vox han sido en momentos claves determinantes para sacar algunas cuestiones. Y luego hay algo que es, en términos políticos, el Viva24 iba a pasar desapercibido completamente. O sea, que alguien, salvo Arantxa, que estuvo, lógicamente, diga en este país qué cuestiones de estrategia política, de propuestas, de ideología salió en este Viva24, composo. Si no es la trascendencia tan importante que ha tenido, elevada a la categoría casi internacional, de la asistencia de Milley. Sin Milley, el Viva24 hubiese sido el Viva nada. Y Milley es el que ha elevado el tono. Y digo, y digo, y digo, y digo, no, no. Digo, el Viva24. Esperas, hombre, salen propuestas, salen documentos programáticos y asistencia masiva. Pero lo que quiero decir es que a Milley y la polarización de esas dos caras extremas de la misma moneda, le viene muy bien a despertar el interés del votante. Que nos equivocamos con el 23J, ¿por qué? Que os equivocáis con el 23J y a quienes les hicisteis caso en aquel momento. Tenemos analizado perfectamente por qué se debió la llamada masiva a la militancia del PSOE a votar a un presidente que está a fracasar y perdido. Y lo sabemos. Hecho por sociólogos y contrastado cuál fue esa movilización. Yo solo digo que esta polémica, al margen de que le viene muy bien a Pedro Sánchez para activar a los suyos, a Vox le viene muy bien para darse su relevancia. En términos políticos digo que hay intereses comunes de polarizar. Yo sí tengo que contestar a esto. Yo no soy de ningún partido, pero yo te puedo leer aquí cosas. Yo voy a decir una cosa. No he terminado todavía de exponer los argumentos. Está claro que el señor Requena no ha visto el Viva24. Y yo animo a todo el mundo que se meta en YouTube, en Vox, en Vox.es, o en Vox. Arantxa, toda España sabemos que ha existido el Viva24. Sí, el Viva24 ha sido un despliegue de cuestiones de fondo importantísimas para todos los países, para Europa y sobre todo para España. Y animo a todo el mundo que lo vea para que vea la profundidad de cada uno de los mensajes de los grandes dirigentes que han venido. Miembros importantísimos, incluso de Estados Unidos, de Francia, de un montón de sitios. Pero sobre todo, que vean el discurso. La izquierda saca un mensaje de Abascal un poco feo. De Santiago Abascal, de Ventura, de La Chega. Ha sido un acto importantísimo. Y en cuanto a la pinza de Vox y el PSOE, es que a mí me da la risa. Me da la risa. Cuando el 90% del 90% no lo han visto. ¿Veis por qué los ciudadanos estamos desencantados y no votamos? O sea, dos partidos de centro-derecha aquí representados y discutiendo entre vosotros. Que no, que no. Nosotros siempre hemos estado en el ejercicio esperando que no le eche un cable el Partido Popular. Que no le eche un cable el Partido Popular. Si estamos encantados de que España, si somos un partido de sociedad civil. Vamos a ver, no nos hemos movido de donde nacimos. Siempre decimos lo mismo. Siempre exigimos lo mismo. Y estamos intentando por todos los medios que el PP haga lo que promete. Y lo digo yo que estoy en el Ayuntamiento de Madrid. Y no hay manera de que cumpla lo que le dicen a sus votantes. Pero bueno, ya está. El hecho es que yo animo a todo el mundo a que lo vea. Con la gran representación europea y americana. La defensa que estamos teniendo en contra de la Agenda 2030, que es lo más importante que vamos a tener que decidir el 9 de junio. Y la defensa del campo, la defensa de nuestro país, la soberanía, la soberanía energética. Todas esas cosas que si no las defiende Vox es que no las está defendiendo ningún partido. ¿Y estamos solos? Bueno, pues más bien estar solos que mal acompañados. Ojalá el PP de verdad le cuente a sus votantes una cosa y luego la ejecute. Porque el problema es que tiene el mensaje de Vox, pero luego hace lo que dice el PSOE. El 90% de las votaciones en Europa han sido en el sentido del PSOE. O sea que sois una coalición. Y acaba de terminar el 50% del tiempo de Vox empleado en atacar al Partido Popular en vez de utilizar toda su fortaleza. A eso es a lo que yo me refiero. En atacar o en fiscalizar Pedro Sánchez. Es algo que yo veo replicado cada día. Todo el tiempo que utiliza Vox en la tribuna. Pues si lo pensáis, lo siento mucho, porque es que no tiene nada que ver. Nosotros estamos por ideas. A Pedro Sánchez y 50% del Partido Popular. No es cierto.